La novela de James Rodríguez sigue corriendo y parecería que a medida que pasa el tiempo se le van agregando más capítulos. De hecho, el colombiano sigue sin aparecer entre las prioridades de Zidane por lo que mucho se especula con su salida al final de la temporada. De hecho, hay varios equipos importantes equipos en el volante colombiano lo que dificultaría aún más su estadía en la Casa Blanca, pese a sus propias intenciones. Precisamente, sería el Inter de Milán uno de los equipos favoritos para quedarse con el colombiano en el próximo verano a tal punto que su director deportivo, Piero Auxilio, se habría hecho presente en el Santiago Bernabéu para espiar al futbolista en el encuentro frente al Bayern pero este no saltó al campo. A diferencia de sus compañeros, a James nunca se lo vio haciendo los movimientos precompetitivos a un costado de terreno ya que estuvo todo el partido sentado en el banquillo. Desde Italia saben que James tiene varias importantes ofertas por lo que quieren adelantarse a sus competidores ya sea por el futbolista colombiano o por Isco quien también interesa y mucho en la directiva Nerazzurri. Si bien su salida parecería más complicada, es otro de los jugadores que tienen en carpeta.